Música Oh como chingas tu tambien cabron Oh como chingas tu tambien cabron Quítate, quítate a la verga Cabron este bien chinga Quítate, quítate a la verga Cabron este bien chinga Sácate a la verga, sácate a la verga Guarda tus comentarios Y métetelos por el culo Guarda tus comentarios Y métetelos por el culo Te estoy hablando verga Te estoy hablando verga Fíjate no marro, hasta donde llega Un hijo de su chingada madre Así como tú Fíjate no marro, hasta donde llega Un hijo de su chingada madre Así como tú Raga para, raga para Raga para Raga para Cuando estoy echando la verga Acá te lo seco Cuando estoy echando la verga Acá te lo seco Tengo una vida Plena horita Que me voy por donde Me da mi verga Gana Tengo una vida Plena horita Que me voy por donde Me da mi verga Gana Es que todos somos De la misma verga Baboso Es que todos somos De la misma verga Baboso Por eso Ojo 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 Bájate esa nube a la verga Bájate esa nube a la verga Por favor Mira que verga Pásate esa nube a la verga, pásate esa nube a la verga por favor, mira que verga Ay, me pelas la verga Me pelas la verga Ay, ay que me tan poderoso perdí, Dios mío Yo me cerré Un perro placero perdí Ay, ay que me tan poderoso perdí, Dios mío Yo me cerré Un perro placero perdí ¿Qué pasó? Le puse barra que la escupan Le puse barra que la escupan